Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon Y bueno, seguro que ya sabéis, bueno, se me ha olvidado informaros de lo que era el minijuego del mes pasado Aunque sí que sabíamos que era cosita de eclosionar huevos y os dije las fechas pero no pasa nada Os puedo decir que hemos superado ese nuevo evento, me parece que era la quinta misión global Que empezó en abril, pues ya directamente ya sabéis que se ha agotado y todo Y bueno, hemos tenido un éxito bastante interesante, por así decirlo Os puedo decir que nuevamente se ha cumplido con éxito el último minijuego global Que era el de eclosionar muchos huevos La meta era alcanzar 200.000 y os puedo decir que se lograron 14.503.078 huevos Las recompensas eran de 2.000 festimonedas o 4.000 si teníamos nuestro juego sincronizado con nuestra cuenta Pokémon Global Link Y bueno, por supuesto también ya los tenemos ya disponibles estos premios Y sin embargo también podíamos reclamar la Morbol y los caramelos raros Eso sí, los que tengamos la cuenta sincronizada con Pokémon Global Link Y además os puedo decir que hay una nueva sexta misión global Que directamente se trata de cosechar pokeabas, por así decirlo, en el Poké Resort Os puedo decir que este minijuego empezaba el 25 de abril Pero bueno, todavía tendremos hasta el 9 de mayo todos los jugadores del mundo para trabajar juntitos Para recolectar muchas pokeabas y recibir un pequeño premio, por así decirlo Este ya es el sexto minijuego, como estáis ya, o tienes que saber Os puedo decir que ya hace un par de semanas, pues directamente ya se anunciaba, ¿no? Por así decirlo, un nuevo minijuego global Pero bueno, no se sabía nada de premios, ni recompensas, ni metas que había que llegar Y bueno, esta vez os puedo decir, como ya he dicho Que consiste en recolectar pokeabas En el árbol de Calle Recreo del Poké Resort Es donde se pueden conseguir La meta es de llegar a 3 millones en total Ya sabéis que para guardar nuestros progresos E incluso iniciar el minijuego antes de empezar a recolectar Ir a la asistente de minijuegos que hay en la Festi Plaza La chiquita que parece de Hawái Pues esa tenéis que hablar con ella Directamente decir que sí, que queréis participar en el minijuego Y ya empezarán a encontrar pues vuestras pokeabas que recolectéis Eso sí, para poder guardar todos los progresos Pues lo mismo, tendréis que hablar con esta mujer Para ir mandando los procesos al servidor de Pokémon No Para intentar conseguir esos 3 millones Lo más importante de todo esto que me diréis ¿Qué nos van a dar, no? Pues bueno, las recompensas son las siguientes Si no alcanzamos el objetivo, es decir, menos de 3 millones Que lo dudo Los miembros que tengamos en el juego sincronizado en Pokémon Global Link Contendremos 400 Festi Monedas y los que no, tendrán solo 200 Al lado contrario, si alcanzamos el objetivo, es decir, más de los 3 millones Los miembros tendremos siempre 4.000 Festi Monedas Y los que no, 2.000 Festi Monedas Si no alcanzamos el objetivo bonus Bueno, si alcanzamos el objetivo bonus Que es decir, justo el doble, los 6 millones Por los miembros que tengamos sincronizado en Pokémon Global Link Contendremos una Nivel Ball Y por supuesto, pues nos van a dar también Porque esto es en conjunto, ¿no? Pero claro, también individual También nos van a dar un premio Es decir, hay un premio que se llama Contribuidor Individual Que es decir, tenemos que recolectar mínimo 30 Pokéabas Si no, no alcanzaremos este objetivo Y por supuesto, también tendremos que tener sincronizada Nuestra cuenta en Pokémon Global Link Para obtener 5 caramelos raros Como he dicho, el evento empezaba el 25 de abril Y tenemos hasta el 9 de mayo del 2017 Para conseguir esos 3 millones Incluso 6 millones de Pokéabas Y no os puedo contar nada más Solo era eso, quería comentaros un poquito El minijuego anterior Que ya llegamos a ganarlo, ¿no? Los premios ya están disponibles en Pokémon Global Link Si accedéis, si eso los tenéis ya disponibles El código, lo canjeáis y lo conseguís las Festi Monedas Y bueno, pues eso Para comentaros también que tenemos un nuevo minijuego Que le quedan poquitos días Ya porque es hasta el 9 Así que espero que al menos participéis Intentar conseguir esas 30 Pokéabas Para eso, ¿no? Para tener al menos, pues participar Y para intentar conseguir esas 5 caramelos raros, ¿no? Así que no os puedo contar nada más Espero os haya gustado esta pequeña noticia Y nada, a seguir disfrutando esta pedazo de saga Y este juego, que es increíble Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!